¿Qué es lo que va a hacer con María Longo? Dos profesores si están presentes en la sesión, he visto que Juanjo Torrens está y también le pediremos la colaboración a Mónica Cortiñas que ya ha hecho alguna experiencia con los estudiantes del uso de esta herramienta y que nos cuente un poco su feedback como profesor. Tras este webinar lo que pensamos es que pasen 15 días y que todos podáis probar un poco la herramienta en vuestra docencia, ya sea en pruebas o ya sea en real. Y os lanzaremos una encuesta que básicamente nos permitirá conocer vuestro interés en esta herramienta que presentamos hoy. Y nos ayudará un poco de cara a esa toma de decisión de cómo licenciar este producto que nos vende la Casa Book Club y poderlo incorporar dentro de nuestra caja de herramientas de mi aulario para apoyar nuestra docencia. Pero sin más dilancia, doy paso a María Longo que es la que nos va a impartir este seminario. Muy buenos días María. Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias a David por la introducción. Me alegro de ver que somos ya 111 en la llamada. A ver si se van a ir incorporando aún más personas. Como os lo explicaba David, yo hoy os voy a explicar cómo podéis utilizar Book Club y la sesión será en tres partes clave. La primera parte será una presentación sobre las motivaciones pedagógicas detrás de una herramienta como Book Club, es decir, lo que nos puede aportar la interacción con el alumno. Luego pasaremos a la parte más práctica, es decir, cómo puedo empezar a crear contenidos en Book Club y luego ya os explicaré cómo utilizar Book Club dentro de mi aulario. Al final acabaremos con una sesión de preguntas y respuestas, entonces si en cualquier momento tenéis preguntas podéis enviarlas por el chat y luego al final Daniel y yo contestaremos a las preguntas. He visto que había ya una pregunta en el chat sobre la grabación de la sesión, me parece que se está grabando, entonces creo que podréis acceder y los que no están participando ahora mismo podrán ver esta sesión dentro de unos días. Entonces, voy a quitar la cámara para asegurarme de que la conexión vaya bien y voy a compartir mi pantalla. Vale, perfecto. Entonces, en principio ahora tendríais que ver mi pantalla, si todo va bien. Y nada, como os he explicado en esta primera parte, os voy a dar una pequeña presentación de unos minutos en la que vosotros vais a utilizar Book Club como lo utilizaría un alumno. Y el enfoque principal de esta presentación es de entender cómo podemos mejorar la participación usando los móviles, que muy a menudo los vemos como una herramienta destructiva para las clases, pero en este caso sí que se pueden utilizar y pueden llegar a ser muy útiles. Lo primero que os voy a pedir es que os conectéis usando el enlace que aparece en la pantalla, lo voy a mandar también por el chat, o utilizando el código QR. Este enlace os permitirá participar de forma más activa a la sesión y contestar a las preguntas. Vale, he mandado el enlace también por el chat y aquí abajo puedo ver que ya tenemos seis personas que se han conectado. Os voy a dar unos segunditos para que os conectéis. Podéis conectaros desde vuestro móvil, ordenador, tablet, cualquier dispositivo con una conexión a Internet. Y directamente pues desde Chrome, Safari, Internet Explorer o cualquier browser. Vale, a ver si llegamos a 80 personas conectadas. A ver, 73. Y ya somos casi 80. Venga, voy avanzando. En cualquier caso tenéis todavía el enlace para participar en el chat. Lo primero que os quiero pedir hoy es una pregunta de tipo sondeo. Es si habéis usado alguna vez BookLab en vuestras clases. Fenomenal. Veo que la mayoría nunca la habéis usado y que dos personas sí que lo han utilizado. Igual son esas dos personas de las que hablaba David que os darán su experiencia sobre BookLab. Y es perfecto porque esta sesión es una sesión para empezar a utilizar BookLab. Entonces explicaré todo desde cero. No os preocupéis. Y justo para empezar esta sesión, os pediría hoy en día de cómo describiríais los estudiantes de hoy en una sola palabra. Podéis contestar con el enlace que tenéis. Pasivos. Me gustan mucho esta palabra. Jóvenes. Digitales. Desmotivados. Van llegando las respuestas. Dormidos. Dormidos. Esto también es algo de lo que hablaremos. Vale. Vemos que pasivos aparecen grande porque debe de ser que muchos habéis mandado esa palabra. Cuanto más llegue una misma palabra, más grande aparece en la pantalla. Voy a bloquear un momento las respuestas para poder leerlo mejor. Por favor, curiosos, inquietos, vagos, poco participativos, despistados. Bueno, hay unas cosas para las cuales BookLab os podrá ayudar y otras desafortunadamente no. Pero bueno, vamos a intentar mejorar algunos aspectos. Para explicaros la reflexión pedagógica detrás de una herramienta como BookLab, he decidido presentaros este estudio que se realizó en Estados Unidos en el 2013 por unos expertos en educación. En este estudio analizaron varias técnicas de estudio que eran las más comunes y luego valoraron la utilidad de cada una de ellas. Veis que ahora, por ahora, he dejado en blanco la columna de utilidad. En nada veremos los resultados. Pero entre estas técnicas había el hecho de subrayar el texto, utilizar palabras clave para acordarse de los contenidos, releer, hacer tests de prueba. Lo que llaman el distributed practice, es decir, escalonar los periodos de estudio. En vez de estudiar un bloque de cuatro horas justo antes de un examen, la idea del distributed practice es de estudiar media hora a lo largo de cuatro semanas, por ejemplo, cada dos veces a la semana, por ejemplo. Entonces, esto fue, aquí analizaron todas estas técnicas de estudio. Entonces, veamos cuáles de estas técnicas o cuáles de estas técnicas de estudio pensáis que usan la mayoría de los alumnos. Aquí la pregunta no es cuál es la más útil o eficiente, aquí realmente lo que queremos entender es cuál es la técnica que más utilizan. De nuevo, aquí tenemos una pregunta de tipo sondeo, no hay respuesta correcta. Vale, desde luego la mayoría lee los apuntes, resumen el contenido y subrayan el texto. Unos cuantos utilizan las dos últimas técnicas, pero lo que vemos, y esto por eso lo mencioné hace unos segundos, es que principalmente son técnicas de estudio muy pasivas. Y tenemos en las clases unos alumnos que estudian de forma muy pasiva, siguen las clases de forma muy pasiva, y en nada vamos a ver los resultados de este estudio, a ver si esas técnicas realmente son útiles para el aprendizaje. Como podéis ver, los resultados fueron clasificados en tres categorías. La primera categoría que eran las técnicas que son muy poco útiles, la segunda categoría con las técnicas mediamente útiles, y luego la tercera categoría, que es la categoría en la que nos vamos a enfocar hoy, es la de las técnicas muy útiles. Entre ellas, el practice testing, es decir, hacer exámenes y ejercicios de prueba, y el distributed practice, como explicaba antes, es decir, escalonar los periodos de estudio. Como podéis ver, son dos técnicas de estudio que son muy activas y por lo tanto el alumno tiene que activar el cerebro y participar de forma activa para poder aprender y que el aprendizaje a largo plazo sea mucho más efectivo. Entonces, basándonos sobre este estudio y una serie de otros estudios que se han realizado, esta es la metodología que recomendamos desde BookLab. Lo primero es de valorar el nivel de conocimiento al empezar la clase, como cuando yo al principio de la sesión os he preguntado si habíais utilizado alguna vez BookLab o no. ¿Por qué? Porque en función de eso yo puedo adaptar la clase. Lo segundo es de repetir a menudo los conceptos importantes, para exponer el alumno varias veces a un contenido importante y darle más oportunidades de acordarse de ese contenido. Lo tercero es de hacer preguntas frecuentemente para activar el cerebro. Y en la nube de palabras al inicio de la sesión alguien escribió que los alumnos de hoy en día eran poco desmotivados, estaban siempre dormidos, etc. Entonces, justamente aquí la idea es de hacer preguntas para activar el cerebro porque al cabo de solo 10 minutos escuchando de forma pasiva una clase se nota que el nivel de atención disminuye muchísimo. Por lo tanto, hay que despertar esos cerebros y activarles haciendo alguna pregunta o una interacción. Y lo último es de motivar a los alumnos, enseñándoles que están mejorando. Y tanto si contesta bien como si contesta mal, es importante que el alumno pueda tener un feedback y autoevaluarse viendo cómo va contestando y para que pueda ver sus capacidades al respecto a la clase. Entonces, veamos si lo que acabo de explicar ha funcionado. Hace unos segundos os he dicho después de cuánto tiempo disminuye la atención de los alumnos. Era después de 10, 15, 30 o 60 minutos. Os voy a dar unos segunditos para contestar. Y luego vamos a ver las respuestas que habéis enviado. Vale, entonces, la mayoría habéis dicho 10 minutos y luego habéis dicho, otros han dicho que eran 15 o 30 minutos. La respuesta correcta efectivamente era después de 10 minutos. Entonces, desde WorkLab, ¿qué es lo que proponemos? Pues esta herramienta que estamos utilizando ahora, que utiliza los móviles o cualquier otro dispositivo, para estimular la participación en el aula y que el docente pueda valorar la comprensión de los alumnos. Efectivamente, hasta ahora he enfocado principalmente la presentación en el punto de vista del alumno, pero en realidad el docente también tiene problemas a la hora de entender o recibir, entender si los alumnos han entendido la clase o de recibir feedback. Con esta herramienta el alumno puede ver durante la clase si realmente han entendido, porque si explico algo y que hago una pregunta y que veo que el 50% de la clase ha contestado mal, quizás vale la pena que vuelva a explicar lo que había explicado. Entonces, ¿cómo funciona WorkLab? Pues tres pasos clave. Lo primero vamos a crear las preguntas, os voy a enseñar cómo hacerlo en un minuto. Lo segundo es que los estudiantes contestan, como lo habéis hecho hoy durante la sesión. Y en tiempo real o al acabar la clase podéis analizar los resultados y adaptar la clase en función de estos resultados. Entonces, voy a salir de la presentación y os voy a enseñar la plataforma WorkLab para que podáis ver cómo funciona y cómo podéis crear contenidos. Entonces, como podéis ver ahora, estoy dentro de la plataforma WorkLab, donde no es una aplicación, es un sitio web, es decir, no tenéis que instalar nada. Y la idea es de crear preguntas o interacciones y luego de insertarlas en vuestra presentación, en la presentación que ya utilizáis a diario para vuestras clases. Pues la idea aquí es solo que vais a ir añadiendo a esa presentación un par de interacciones. Os voy a dar un ejemplo. Si quiero crear una pregunta, por ejemplo, tipo test, aquí arriba podéis ver todas las tipologías de preguntas que podéis hacer. Si quiero crear una pregunta tipo test, selecciono el tipo de pregunta tipo test, escribo aquí la pregunta, aquí una respuesta A y una respuesta B, si la B es la correcta, la selecciono, le doy a guardar, y en la lista de preguntas que he creado, esta es la lista de preguntas que he creado en esta presentación, veo que aparece aquí un ejemplo de pregunta que acabo de crear. Estas otras preguntas yo ya las había creado antes, por eso aparecen aquí. Entonces, una vez que he creado esa pregunta, lo que voy a hacer es que voy a añadir mi presentación. Añado la presentación desde mi ordenador, puede ser un documento PDF, PowerPoint, Keynote, y también podéis utilizar directamente BookLab, tanto en Google Slides como en la aplicación misma de PowerPoint. Entonces, añado la presentación, en este caso yo ya tengo una presentación, entonces no lo voy a hacer, y cuando haya añadido la presentación, aparecerá aquí. Entonces, ya he creado mis preguntas, he añadido la presentación, me falta por insertar las preguntas en la presentación. Entonces voy a insertar preguntas, bueno, la primera vez que lo utilicéis os aparecerá este tutorial, que os explica cómo hacer, pero ahora lo voy a hacer en directo. Lo primero es de insertar las instrucciones sobre cómo pueden participar. Veis que ya las tenía insertadas, y luego podéis insertar las preguntas, que esta es una de las preguntas que os he hecho. ¿Cómo las inserto? Pues selecciono la interacción, por ejemplo, si quiero insertar la pregunta que acabo de crear en mi presentación, la pongo aquí entre las diapositivas donde me interesa, y he insertado la pregunta. Entonces, la idea realmente es de ir alternando conceptos de teoría con interacciones de todo tipo. Puede ser un sondeo, una nube de palabras, una pregunta tipo test, etc. Entonces, aquí es donde voy a insertar el contenido dentro de mi presentación. Cuando he acabado de insertar el contenido, le doy a guardar. Y el día de la clase, solo me falta por hacer clic en comenzar. Y nada, lo primero que hago es pedir a los alumnos que se conecten, y una vez que se hayan conectado, pues eso, voy haciendo las preguntas como lo he hecho hace un momento. ¿Vale? Entonces, hay una serie de opciones o ajustes que puedo añadir para dinamizar aún más mis clases que vais a encontrar aquí, en la parte derecha del panel de ajustes. Lo primero es que podéis seleccionar, o sea, decidir si queréis que el alumno participe de forma anónima o no. Hoy habéis participado de forma anónima, entonces yo en los resultados no puedo saber quién ha contestado el qué, pero en algunos contextos puede llegar a ser interesante de identificar lo que cada alumno ha contestado. En tal caso, podéis activar la autenticación y ellos, en un momento os voy a enseñar dentro de mi ablario, podrán participar desde su cuenta de la universidad. Por lo tanto, podréis fácilmente identificar, por ejemplo, los alumnos que tienen más dificultades y proponerles contenidos que pueden ver de forma asíncrona para repasar el contenido de la clase, por ejemplo. Y también podéis enviar a cada alumno un informe, o sea, en un clic, enviar un informe personalizado de sus respuestas a esta misma presentación. Otra opción que podéis activar es el botón estoy perdido. El botón estoy perdido es un botón que aparecerá en la pantalla del alumno que podrá encender o apagar en cualquier momento. Si enciende el botón estoy perdido, significa, es como una forma virtual de levantar la mano y es una señal para el docente de que quizás algo que el docente acaba de explicar no está muy claro y por lo tanto vale la pena que el docente vuelva a explicarlo. Mientras esté presentando, aquí arriba puedo ver cuántos alumnos están perdidos y de hecho ahora si volvéis a coger el dispositivo con el que habéis participado, veréis que aparece, eso es, veo aquí que están encendiendo el botón estoy perdido y entonces veo que quizás algo que he explicado no está muy claro. Entonces lo explico y luego ya cuando los alumnos lo han entendido, apagan el botón estoy perdido y entonces vamos adelante con la clase. Otra opción que se puede añadir es el modo de competición para añadir un poco de gamificación a la clase. Este modo de competición, si lo activáis, podréis mostrar durante la clase, durante la presentación, el ranking de los alumnos en clase. Obviamente para esto tendréis que haber activado la autenticación y entonces podréis ver el top 3, top 5, top 20 de las respuestas. En este caso para el ranking se considera si la respuesta era correcta o no y el tiempo que ha tardado el alumno en contestar a la pregunta. Estos son los ajustes extras que podéis añadir y luego al acabar la clase, y esta es la parte aún más interesante para el docente, tenéis varias formas de exportar los resultados para poder interpretar los resultados y adaptar, por ejemplo, la clase se adentro. Podéis exportarlos como un Excel, podréis consultar la cuadrícula, que os permitirá de ver lo que cada alumno ha contestado, y también podréis ver el informe de resultados que os permitirá de ver los resultados del grupo de la clase. Por ejemplo, está preguntando, ¿no lo ha hecho? Entonces, no tengo resultados, pero aquí, por ejemplo, puedo ver la nube de palabras de lo que han contestado los alumnos. En algunos casos puede ser muy interesante para hacer ejercicios, por ejemplo, de mind mapping y otras cosas. Entonces, eso es para los resultados. Y todo esto que os he enseñado ahora es para las clases síncronas. Entre las varias opciones de interacciones, para mencionar algunas, tenéis las clásicas, como os decía, el tipo test, el sondeo, y luego preguntas más originales, que en algunos casos pueden ser muy interesantes, como por ejemplo, el buscar por imagen. El buscar por imagen se utiliza muchísimo en las clases más científicas, por ejemplo, en las que el docente va a proponer, por ejemplo, una radiografía y pedir al alumno de identificar una zona en particular sobre esa radiografía. Entonces, eso es el buscar por imagen. Luego podéis hacer encuestas para recibir feedback, preguntas abiertas, combinatorias, adivinar un número. Y de hecho, sé que va a llegar la pregunta del chat. Podéis insertar fórmulas usando Latex. Para escribir la pregunta podéis insertar fórmulas matemáticas. Y también en las respuestas. Entonces, aquí podréis ver todos los tipos de preguntas. Hay muchos, y esa es una de las gran fuerzas de UCLAP. Y la idea realmente es que, sea la asignatura que sea, encontraréis un tipo de pregunta que puede corresponder al contenido de la clase que estáis impartiendo. O por lo menos, eso intentamos proponer. Entonces, todo esto es para lo que es las clases síncronas, es decir, en tiempo real. Pero también hay una opción que os permite de crear contenido para las clases asíncronas. Y esto es el cuestionario al ritmo de los participantes. Al ritmo de los participantes os permite crear cuestionarios, añadir archivos y compartirlos con los estudiantes. Significa, un caso de uso muy frecuente es un docente crea un cuestionario, añade un vídeo o una presentación y comparte un enlace de participación con los alumnos. Entonces, van a preparar eso antes de la clase siguiente para prepararse a la clase siguiente. Entonces, ¿cómo puedo crear un cuestionario? Es casi lo mismo. Entonces, si le doy a crear, aparece esta pantalla donde puedo crear todos los tipos de preguntas que os he enseñado justo antes. Una vez que he acabado de crear las preguntas, aparece el cuestionario en la lista y luego puedo añadir archivos. Añadir archivos que son vídeos, presentaciones o cualquier archivo que queráis añadir. Y luego, para compartir el enlace de participación con los alumnos, solo les mandáis este enlace y publicáis el cuestionario. De hecho, si ahora os conectáis siempre con el mismo enlace, podéis ver el cuestionario que he compartido que se llama parte 2. Entonces, esto es para el contenido asíncrono. Ahora veamos cómo podéis utilizar BookLab dentro de mi hablario, que esa es la parte quizás más interesante que os permitirá tener todo el contenido siempre en la misma plataforma. La plataforma que utilizáis a diario y podréis incluso identificar lo que cada alumno contesta a cada pregunta. Entonces, voy a ir, voy a conectarme un momento a la cuenta en el hablario. Vale. Vale. Entonces, ahora voy a ir a este curso que ha creado Daniel para daros el ejemplo del webinar. Creo que os ha dado de alta como alumnos en este curso. Y os voy a enseñar cómo podéis crear contenidos de BookLab directamente desde vuestro curso en mi hablario. Aquí ya he creado dos contenidos antes para tener un ejemplo, pero empecemos de cero. Lo que tendréis que hacer es ir a añadir contenido, seleccionar abajo del todo añadir herramienta externa y seleccionar la herramienta BookLab. Aquí podéis añadir un título a la clase, por ejemplo, clase 10 de febrero 2021. Y guardar. Y entonces se acaba de crear la clase que he creado. Bueno, si voy al contenido, se abre dentro de Sakai, dentro de mi hablario, se abre exactamente la misma pantalla que os he enseñado antes, que era la versión desde la web, es decir, desde el sitio web de BookLab de la herramienta. Aquí tenéis lo mismo, solo que está dentro de Sakai. Entonces, de la misma forma que os lo he enseñado antes, podéis crear tipos de preguntas, activar varios ajustes y luego, si vuelvo a mi curso, veo que está aquí el contenido que he creado. Un elemento muy interesante es que si vais a un evento BookLab, en BookLab llamamos evento una presentación. Entonces, si voy a un evento BookLab, puedo activar la autenticación y si voy a más configuraciones, aparece aquí el botón sincronizar con el LMS. El botón sincronizar con el LMS os permitirá sincronizar las notas que han sacado los alumnos en un evento BookLab, en las preguntas donde sí que había una respuesta correcta, sincronizar esas notas con el libro de evaluación de mi aulario. Es decir, que podéis utilizar BookLab como una herramienta no para hacer exámenes, repito, BookLab no es una herramienta para hacer exámenes, pero podéis utilizarla para hacer un poco de evaluación a lo largo del cuatrimestre. Entonces, si hago clic en sincronizar, se sincronizarán las notas de todos los alumnos que hayan participado con el libro de evaluación. En este caso, nadie ha contestado a este evento, entonces, no se habrá sincronizado, pero aparecerá en el libro de evaluación, no sé si ahora va a aparecer algo, como no ha contestado nadie, aparecerá en el libro de calificación una columna, ya he hecho clic un par de veces en el botón sincronizar para hacer pruebas, aparece la columna BookLab y como nadie ha contestado, ninguno tenéis nota, pero sí que aparecería aquí. Y esa es una de las grandes ventajas de utilizar BookLab dentro de mi aulario directamente. Para el resto, para crear contenidos, es exactamente idéntico a lo que os he explicado justo antes y podéis acceder a BookLab tanto desde mi aulario que desde la web de BookLab lo que es importante es que utilicéis siempre una cuenta vinculada con vuestro email de la universidad. Es decir, creo que es, bueno, el nombre y apellido ad ufna.es me parece que es, bueno, lo que es el... Una barra, es una barra. Una barra. Entonces, que utilicéis ese email. Y nada, creo que ahora ya podemos pasar a las preguntas y respuestas que hayan llegado en el chat y si tenéis más preguntas podéis enviarlas ahora. Vale, entonces... Sí, María. Bueno, hay varias preguntas que han puesto en el chat, como dices. Sí. La principal que han puesto varios, ¿qué ventajas aportaría a BookLab respecto a otras herramientas más que libros yo diría gratuitas como Kahoot, Socrative, Sondeos Google y otras de pago como Turning Point. Vale. Entonces, la diferencia principal con esas herramientas, bueno, no voy a explicar para cada herramienta, pero os voy a decir las mayores ventajas de BookLab. Lo primero son las integraciones. Es decir, que nuestro enfoque principal desde BookLab es que sea una herramienta que sea un complemento de todas las herramientas que ya utilizáis. Un complemento dentro de PowerPoint, dentro de mi ablario, dentro de Google Slides. Lo segundo es la lista de tipologías de preguntas. Hay casi 20 tipologías de preguntas distintas que podéis utilizar. Es decir, que no es solo tipo test o sondeos, sino que tenéis de verdad muchas tipologías de preguntas. Y luego, lo último es que podéis insertar las preguntas directamente desde la presentación. Entonces, en lo que es el proceso de la clase no tenéis que ir alternando entre vuestra presentación PowerPoint, por ejemplo, y un cuestionario, sino que directamente lo tenéis todo en un mismo sitio y que veis aparecer de forma muy dinámica las respuestas en tiempo real. ¿Puede cada alumno ver la presentación en su dispositivo? Esta es una opción que podéis añadir. El docente puede elegir si el alumno ve o no las diapositivas desde su dispositivo. En el caso de la presentación que he hecho yo hoy, lo había desactivado, pero en más configuraciones podría activar el botón que dice mostrar las diapositivas en los dispositivos en tiempo real. Entonces, sí que se podrían ver las diapositivas. Usando Cajut, se me quejaron un par de alumnos que no querían identificarse con sus correos y nombres porque opinaban que no respetaba política de datos. ¿Cómo lo lleva esta aplicación? Por cuestión de política de datos, somos completamente conformes con las normativas de protección de datos europeas. Lo que sí que quiero añadir a esta pregunta es que el docente es quien decide si sí o no los alumnos se tienen que registrar. En algunos casos puede ser muy útil para algunos ejercicios o para sincronizar por ejemplo las notas, pero en algunos casos puede llegar a ser mejor de no activar la autenticación. Por ejemplo, en un ejercicio donde vais a pedir feedback a los alumnos y para que se sientan más cómodos de contestar de forma honesta quizás es mejor desactivar la autenticación. Diferencias con la herramienta de exámenes incluso tareas. Daniel, entiendo que aquí es la herramienta que utilizáis para hacer los exámenes dentro de mi hablario. Sí, sí. Bueno, a ver, las diferencias serían bastante extensas porque la herramienta de exámenes de mi hablario tiene un enfoque mucho menos gráfico que Google, mucho menos interactivo, es más orientado a evaluación asincrona y a cambio tiene mucha más funcionalidad de cara a lo que son las propias preguntas, los tipos de preguntas y con tareas pues vamos, entiendo que sería lo mismo. Son herramientas que tienen algunas sinergias pero en general están pensadas para distintos casos de uso. Exacto, dentro de mi hablario y dentro de las herramientas que ya utilizáis, repito, se supone que Bucla tiene que ser un complemento y no algo que reemplaza otra herramienta. Javier preguntaba cuál es la diferencia entre evento y pregunta y si el código es para un evento o una pregunta. Entonces, un evento corresponde a una presentación, a una clase y dentro de ese mismo evento vais a tener todas las preguntas. Entonces, el enlace de conexión, el código QR o el enlace de conexión que os he mandado y que aparece aquí que de hecho podéis modificar, se autogenera pero luego lo podéis cambiar para poner un código que tenga más sentido. Este es para participar al evento, es decir, para poder contestar a todas las preguntas. ¿Esta herramienta está disponible ya para usar dentro o fuera de mi Aulario? Entonces, fuera de mi Aulario desde luego que sí, ya la podéis utilizar, dentro de mi Aulario me parece que también ya está disponible, ¿no Daniel? Sí, lo único aparece con esa coletilla de beta porque la hemos activado hace unos días para que un par de usuarios que son los que ha dicho David hicieran algunas pruebas, un piloto, entonces aparecía pero sí, en principio tal como lo ha hecho María os aparecería ya a todos para poder utilizarla. Vale, luego Ana pregunta ¿qué aporta la versión de pago con respecto a la versión gratuita? Entonces, lo primero es que ahora vosotros durante los próximos seis meses tenéis acceso a la versión ilimitada de Uclab. Ilimitada significa que podéis crear todos los eventos que queráis, todas las preguntas que queráis y utilizar todas las funcionalidades de la herramienta. La versión gratuita que es la que está disponible en nuestra web es una versión que limita a los usuarios a crear dos preguntas por evento. Entonces, permite entender lo que, o sea, ver todas las funcionalidades de la herramienta pero tiene ese límite. Luego, después de insertar preguntas en un PowerPoint ¿se puede exportar de nuevo como PowerPoint? Entonces, sí, pero no tendréis las interacciones. Uclab es una herramienta web, por lo tanto, las interacciones solo funcionan desde la web o desde la herramienta PowerPoint directamente si instaláis el complemento Uclab disponible en el Microsoft Store. Podrías indicar la referencia o referencias completas de las fuentes que has citado al inicio. Voy a volver a compartir la diapositiva donde se veía donde se veía la fuente aquí. ¿Veis el nombre del estudio y los autores? Es como Vbox entonces, pero sin tener que instalar el complemento en PowerPoint. Entonces, no conozco muy bien Vbox, pero efectivamente no hay que instalar, bueno, el complemento PowerPoint es como lo que da, o sea, hay gente que lo utiliza y otros no y sí, aquí el enfoque realmente es en la, me parece que Vbox está más enfocado en las empresas aquí realmente Vbox está enfocado en las universidades y en impartir clases en la universidad, es decir, crear preguntas que funcionen bien en un contexto académico. En la página principal de Vbox se da acceso a la aplicación a través de una lista de universidades, ¿se podría añadir la UNA? Sí, creo que, bueno, todavía no está, pero se puede añadir si es para tener el registro directamente con las credenciales de la universidad. Desde mi aulario al acceder a BookLab se entra al modo edición de preguntas, pero no al listado de preguntas ya creadas. Esto nos ha pasado a varios profesores. Vale, entonces. Sí, si quieres María puedo contestarle a Javier, porque efectivamente cuando añades a través de contenidos un evento de BookLab te hace como una especie de enlace directo a ese evento y lo que ha pasado es que una vez entras en ese evento no hay otro enlace que te lleve al listado de preguntas. Eso yo lo solucioné con un pequeño truquito que era buscar la URL del listado de preguntas que es barra JOME, creo que es, creé una herramienta contenido web con esa URL y, bueno, realmente es un truquito muy sencillo, pero ya tienes ahí como en una herramienta a la izquierda de las herramientas del sitio el listado de preguntas al que puedes acceder directamente. Otra opción es tener una ventana nueva abierta con BookLab y ahí tienes el listado, pero para una sensación más de integración se puede poner la URL como un contenido web externo. Exacto, porque es que lo que sucede en mi hablar es que cuando creáis un recurso BookLab creáis un evento y dentro de ese mismo evento vais a crear las preguntas de ese evento. Para ver todos los eventos que hayáis creado una opción es la que he mencionado Daniel y luego la otra es de acceder a BookLab desde este enlace que es la web de BookLab y podéis ir a mis eventos y ver todas las clases que habéis creado, todos los eventos que habéis creado y ver todas las preguntas que hayáis creado. Si cada alumno puede tener las diapositivas en su móvil podría entonces descargarse la presentación desde el móvil entiendo. En este caso podría hacer capturas de pantalla de cada diapositiva pero la idea es más bien que el alumno va viendo en tiempo real solo la diapositiva que está compartiendo el docente. Entonces, si yo estoy presentando la diapositiva A solo puedo ver la A y no puedo ir avanzando o volviendo a la diapositiva anterior. ¿Cómo lo integramos con el libro de evaluación de una asignatura concreta? Entonces, dentro de una asignatura, por ejemplo, esta es mi asignatura, tenéis que ir al evento de BookLab en cuestión y en más configuraciones aquí abajo en exportar tenéis la opción de sincronizar con el LMS y le dais al botón sincronizar y automáticamente automáticamente se sincroniza con el libro de evaluación. Quería yo añadir una cosita del libro de evaluación que es que ahora mismo tiene un bug pero no es de BookLab sino que es de la integración que es una integración LTI y las notas se pasan ahora mismo multiplicadas por 10. Es un tema de internacionalización de los famosos problemas del separador decimal que en inglés es el la coma perdón el punto perdón y en castellano es la coma y bueno estamos trabajando en una solución y ya la tenemos bastante creo que estará arreglado en breve Perfecto Pero eso ahora mismo si tenéis una pregunta de BookLab y sincronizáis pues si alguien saca un 100 sobre 100 le aparecerá que ha sacado un 1000 eso habría que corregirlo por ahora a mano pero creo que enseguida como digo estará resuelto Vale veo que Juan cuenta su experiencia utilizando Mentimeter explica que la primera vez los alumnos estaban muy motivados pero la segunda vez todos dijeron que rollo otra vez entonces pide consejos para mejorar estas actitudes bueno cada cada alumno es distinto pero creo que la primera cosa es de variar el tipo de interacciones que vais a hacer entonces hacer interacciones originales esto es una de las grandes ventajas de BookLab es que tenéis muchísimos tipos de preguntas distintas y por lo tanto podéis crear preguntas que vayan a ser distintas en cada clase y luego también os consejo que al inicio algunos docentes lo que hacen es que utilizan BookLab por utilizar BookLab y hacen preguntas por hacer preguntas mientras en realidad hay algunos casos en los que no tiene sentido hacer una pregunta entonces hay que pensar bien en qué tipos de preguntas son útiles tanto para los alumnos que para el docente y hacer esas preguntas entonces Juan pide ¿en modo asíncrono se puede crear una presentación e insertar las preguntas del cuestionario tal y como se hace en el modo asíncrono? no entonces esa es la diferencia entre el modo asíncrono y asíncrono en el modo asíncrono es un cuestionario y una presentación que se comparten que cada uno vea su propio ritmo pero en el modo síncrono sí que se van a insertar las preguntas dentro de la presentación ¿puedes repetir desde dónde podemos acceder a BookLab en mi horario? sí claro entonces aquí vais a añadir contenido abajo en la lista tenéis añadir herramienta externa esto quedará grabado entonces si queréis volver a verlo podéis acceder y luego seleccionáis la herramienta BookLab aquí podéis dar un nombre a la a la clase en cuestión al evento en cuestión y guardar y luego en la en vuestra asignatura aparece la herramienta que acaba o sea el evento que acabáis de crear entonces luego seleccionáis ese evento y dentro de mi horario se abre BookLab María quería yo añadir otra cosa porque hay otra manera de añadir eventos de BookLab que no se va a parar esta que has usado está digamos restringida a la herramienta contenidos pero realmente se puede poner un evento BookLab en cualquier sitio donde se puede usar el editor de texto de mi horario si por ejemplo vas a calendario de María bueno si no aquí mismo dale sí dale a añadir contenido aquí mismo ah bueno sí en cualquier sitio realmente es aquí no pero sería añadir evento arriba a ver si aparece el editor sí mira baja para abajo y en el editor en la segunda fila hay un carrito hay un botón de un carrito esto permitiría también añadir un enlace a un evento no se podría poner como en contenidos un evento digamos hemos embebido pero sería un enlace que se abriría en una ventana emergente y aquí se podría poner también un evento BookLab realmente se puede pues en foros en anuncios en cualquier sitio donde aparezca el editor de texto perfecto sí bueno déjalo porque tienes que rellenar más campos entiendo que tienes que tener abierto un powerpoint y a la vez BookLab no está integrado entonces lo que sucede en la mayoría de los casos es que el docente o la docente ya tiene un powerpoint creado entonces lo que se hace es solo que se importa la presentación dentro de BookLab voy a importar la presentación dentro de mi evento BookLab haciendo clic en aquí en añadir presentación la otra opción como os he explicado antes es de utilizar directamente BookLab dentro de powerpoint pero en tal caso sí que tendríais que tener una ventana abierta con BookLab donde vais creando las preguntas y luego vais a insertar las preguntas en vuestro powerpoint que hayáis creado en BookLab entonces en tal caso sí que tendríais que tener las dos herramientas abiertas puedes indicar otra vez cuál es el complemento necesario para incorporarlas a las presentaciones de powerpoint sí entonces voy a mandaros el enlace mandando en el chat el enlace que os explica cómo podéis instalar el complemento de powerpoint y cómo podéis utilizarlo vale ¿se pueden importar preguntas desde Excel y o desde la herramienta de exámenes de mi aulario? desde Excel desde luego que sí y imagino que desde mi aulario también porque probablemente se puedan exportar las preguntas como en Excel entonces para importar preguntas vais al botón importar importar desde archivo y aquí añadís el archivo Excel aquí podéis ver descargar un archivo que os explica el formato que tenéis que seguir para las preguntas pero es un formato bastante estándar por lo cual la mayoría de las herramientas en las que habéis creado preguntas os permitirán exportarlo en un formato que es compatible podéis explicar otra vez cómo tengo que hacer para que en un curso concreto de mi aulario aparezca BookLab es a través de herramientas o exámenes es a través de herramientas entonces lo voy a volver a enseñar bueno realmente es la herramienta contenidos estamos trabajando ahora mismo y también también apuntan en el chat que hay otra tercera manera que es acceder a añadir una herramienta externa en la configuración del sitio esa también está pero personalmente me parece la menos útil de las tres porque va a añadir una herramienta a la izquierda con un único evento vale pues entonces bueno hay varias formas de acceder yo la que he usado hasta ahora es de añadir una herramienta externa aquí en los contenidos que se puede añadir seleccionar BookLab y darle un nombre pero como explicaba Daniel antes en realidad en cualquier sitio donde tengas el el área que se llama edición no ¿cómo lo habías llamado Daniel? sí bueno ¿qué es lo que buscas ahora? nada sería añadir texto por ejemplo añadir texto así y aparece el editor que aparece con el carrito el carrito y dentro del carrito podéis seleccionar BookLab y a partir de ahí crear el enlace a no se ve muy bien la verdad pero sería el mismo formulario que se ha rellenado antes y crearía un enlace dentro del texto que estáis añadiendo y luego hay otra alternativa que se pierde digamos las ventajas de la integración pero los eventos de BookLab dan un e-frame que se puede embeber en una página web cualquiera ese e-frame digamos que abriría el contenido pero no pasaría las credenciales de usuario con lo cual pues sería totalmente anónimo si os interesa un evento anónimo donde no se pase ningún tipo de credencial pues la propia herramienta de un e-frame que se puede embeber entonces en futuro la UFNA en futuro tendrá la versión de pago o la gratuita si es la gratuita y ahora creamos eventos con más de dos preguntas más tarde no podremos usarlas o necesitaremos adaptarlas entonces la idea de estos meses es justamente como explicaba David al principio de valorar el uso de la herramienta ver si la utilizáis y si os parece que aporta realmente algo y entonces en base a eso tomar la decisión de contratación o no de la herramienta esto durante los próximos seis meses o cuatro si creo que son seis meses entonces si habéis creado contenidos ahora no os preocupéis aunque no la universidad no siga adelante con la herramienta siempre podéis acceder a ese contenido y utilizarlo lo que no podréis hacer es crear nuevo contenido de forma ilimitada es decir que todo el contenido que creéis después estará limitado a nuevo contenido estará limitado a dos preguntas podemos descargar gratuitamente el complemento Powerpoint de Uclab si es completamente gratuito perdona María el complemento este es el que permite añadir eventos Google dentro de un Powerpoint exacto vale es que ese complemento hemos estado probándolo hace poco y se necesita tenerla instalado en Office 365 o sea con Office 16 o 19 creo que es el complemento no funciona bien pero es un problema creo que de Microsoft ah vale porque no tenéis en la universidad no tenéis Office 365 si si hay una licencia corporativa de Office 365 que permite además instalarlo el paquete en el ordenador personal de nuestros domicilios y lo único se puede instalar o bien la versión 16 o bien la 19 creo que es o la 365 que es una que se va actualizando constantemente vale esta última sería la que funciona el complemento de Uclab para poder enviar eventos dentro de un Powerpoint exacto si si efectivamente de hecho es una limitación de Microsoft que tenemos por ahora que solo solo funciona bien en la versión 365 por ahora no nos ha puesto problema porque como como explicas en casi todas las universidades tienen Office 365 pues no había problemas pero efectivamente podría ser un límite si si no tenéis 365 Javier pregunta si se puede usar también en Teams si y de hecho en Teams también tenéis un complemento que podéis instalar y utilizar directamente Uclab dentro de Teams si lo único los complementos de Office 365 se habilitan desde el servicio informático el de Uclab para Powerpoint lo han habilitado hace poco porque se lo hemos pedido nosotros entonces el de Teams probablemente no podáis usarlo hasta que también ellos lo habiliten pero sabiendo que hay interés ya les pediremos a ver si pueden habilitarlo si exacto tienen que autorizar si tenemos alguna presentación Powerpoint en recursos se puede añadir directamente a un evento diría que no directamente no se puede hacer tenéis que tenerla en vuestro ordenador e importarla como un archivo a Uclab es posible añadir eventos Uclab en presentaciones que no están creadas con Powerpoint por ejemplo con Vimer Vimer en concreto no conozco esa herramienta pero si podéis exportar el archivo de presentación como un PDF sí que se puede utilizar con Uclab y de hecho también para los que si alguno lo utilizáis Genially en Genially sí que podéis insertar directamente las preguntas de Uclab para los que lo utilicen la pregunta del aula de Ana no sé si la entiendo muy bien porque bueno el Powerpoint si se abre con la licencia Office 365 si se abre Powerpoint la versión Office 365 ahí sí que funcionaría el complemento de Uclab se podría meter dentro de una diapositiva una pregunta que cuando estemos en el modo presentación pues aparezca a los alumnos no sé si eso es lo que pregunta Ana hola estoy aquí sí sí es lo que el problema que suele pasar es que bueno perdón que buenos días a todos lo que suele pasar es que llevamos normalmente nuestras presentaciones las ponemos en el ordenador en el escritorio virtual claro no tenemos que llevar nuestro ordenador normalmente solemos llevar al ordenador del aula y claro si en el ordenador del aula no está instalado el complemento de WCAP pues no vamos a poder utilizar la presentación entonces entiendo que hay que utilizarla como tú dices con el Powerpoint de 365 vale pero igual sí que está el complemento porque lo activaron de forma global para todas las licencias de la universidad entonces estaría automáticamente ya metido en el ordenador de todas las aulas vale yo creo que sí pero no lo he probado habría que mirarlo pero si no también se puede hablar con el servicio informático vale gracias exacto y la otra opción bueno sigue siendo de utilizar directamente desde mi hablario desde WCAP importar ahí la presentación desde la presentación powerpoint en vez de tenerla en powerpoint tener la presentación en la nube en mi hablario o en WCAP he visto que hay una pregunta sobre látex una observación yo eso no lo utilizo no lo conozco bien por lo tanto voy a pasar el mensaje que podría ser un fallo de WCAP al equipo técnico y a ver cómo lo pueden resolver pero gracias por la observación por comentar algo que me acabo de acordar el importar un powerpoint en WCAP tiene el efecto secundario de que se pierden los links esa es la razón por la que hemos estado mirando el complemento para integrar eventos dentro de la propia de powerpoint en algunos casos los links suelen ser vídeos lo que sí que podéis hacer es uno de los tipos de interacciones que se pueden añadir es un vídeo entonces podéis añadir un vídeo que puede ser un archivo o un enlace a YouTube a Vimeo o otras herramientas entonces si el enlace es un vídeo sí que lo lo podéis añadir y para añadirlo seleccionáis el tipo de interacción audio o vídeo y ponéis como os decía el enlace o el archivo directamente desde vuestro ordenador si una presentación se ve desde WCAP de forma asíncrona el alumnado puede descargarse la presentación sí o la podemos proteger de algún modo bueno si la compartís la podrán descargar y si no la compartís no la podrán descargar y para eso depende de los ajustes que pongáis en los archivos si publicáis o no la presentación vale pues no sé si hay más preguntas o si Daniel querías añadir algo más no bueno David quería invitar a nuestros dos profesores que han estado aprobando creo David David ¿estás por ahí? si David no está ¿está Mónica Cortiñas? no no he podido debería tener clase no porque la profesora que más nos ayuda un poco en las pruebas es Mónica Cortiñas que sí que es un poco la que la que nos lanzó un poco la petición de que analizáramos esta herramienta y la ha probado a la vez que nosotros hacíamos las pruebas en el centro pero no está presente no está presente entonces no podemos contar con su experiencia práctica en el aula veo que ha llegado otra pregunta que es las presentaciones que integran preguntas de BookLab ¿pueden descargarse y conservan las preguntas? no entonces cuando descargáis la pregunta la presentación no tenéis las preguntas porque las preguntas son interactivas y son complementos web por lo tanto solo se pueden acceder desde una herramienta con conexión al web y nada esto sería todo si queréis añadir algo más Daniel o David si lo consideráis interesante nosotros lo que le damos mucha importancia es un poco que facilitar un poco que BookLab se convierta en una herramienta más del servicio miaulario esa es un poco nuestra estrategia a la hora de incorporar herramientas si lo podemos hacer en local lo hacemos pero si tenemos que contratar un servicio web como es el caso del servicio antiplagio que está basado en el servicio web de Urkun o en este caso la posibilidad de introducir estas preguntas interactivas pues un poco también nos lo presta BookLab a través de un servicio web esto es un poco entonces pues bueno nosotros le damos importancia a lo que es la integración que la herramienta que integremos en miaulario dialogue con el resto de herramientas básicamente estamos hablando del libro de evaluación con el fin de dejar registro de esas iteraciones y pueda ser un elemento pues para valorar la participación del estudiante o incluso para una pequeña calificación por un poco por todas esas interacciones que se puede producir durante un curso entonces si os parece interesante sí que podemos lanzar dentro de ese sitio de miaulario que hemos creado y que estamos dados de alta podemos lanzar una pregunta y ver un poco cómo se refleja eso en el libro de evaluación eso lo había trabajado un poco Dani no sé si te animas a hacer esta pequeña demo una demo del libro de evaluación bien si queréis lo tengo en otro sitio voy a compartir interactuamos podríamos decir con las preguntas de él y vemos un poco como vamos a ver bueno yo he estado haciendo pruebas estos días también pues tengo mi propio sitio de pues eso como he dicho yo bueno los he añadido hay otra hay otra opción que es que al añadir el contenido como ha dicho María aquí con añadir herramienta externa se puede configurar para que aparezca un enlace que es como lo tenía ella o para que aparezca aquí embebido a mí me gusta más así y bueno pues esto sería lo que veo yo como profesor si queréis voy a ir voy a entrar como alumno aquí tengo mi usuario alumno y al ir a este contenido ah está un momento hay que comenzar vaya perdón pero hace vale ahora ya estaría bien bueno yo os contesto que el añadido está siempre cabreado gruñón valido y aquí ya sería irnos a a la configuración la verdad es que la opción de importar el libro de evaluación está un poco escondida es en más configuraciones aquí se le dice sincronizar con el LMS y en el libro de evaluación aparecería por aquí pues que como he dicho tiene un error de internacionalización que hace que la nota se multiplique por el eterno problema del separador decimal pero bueno se podría ver que aquí el alumno ha contestado y ha acertado sería un 100 sobre 100 crea un un ítem del libro de evaluación por cada evento de Google que habéis puesto como un contenido a ritmo del estudiante aquí tendría el otro que puse y como he dicho mi truquito es poner aquí un contenido web donde me aparecen mis eventos que esto sería pues algo tan sencillo como poner esta URL dentro de este contenido y creo que esto sería todo Hay una pregunta más de Ana ¿Podemos acceder a BookClub sin pasar por mi aulario? Sí siempre podéis acceder usando vuestro vuestro email de la universidad y tendréis acceso también a la versión ilimitada Esto es similar a lo que ocurre actualmente con el servicio web de Urcun con el servicio antiplagio donde lo podemos utilizar integrado dentro de mi aulario es muy cómodo en el sentido de lo integramos a través de tareas entonces aparece directamente cuando el estudiante sube la tarea pues se genera ese informe antiguo que puede ser o no visible que es configurable que sea visible para el estudiante que ha realizado la entrega de la tarea pero tú también puedes acceder directamente al servicio web a la web de Urcun con el fin de realizar podríamos decir el análisis o gestionar un poco los diferentes informes Aquí pasa lo mismo en el caso de BookClub nosotros pensamos que la utilización más sencilla por parte del profesor es a través de mi aulario donde no se tiene que dar de alta en ningún sitio de BookClub pero sí que se puede entrar dentro de BookClub registrarse y entonces veríamos exactamente todo lo que está asociado a nuestro usuario entonces que se podía hacer sin ningún problema ¿es así María? Exacto entonces de un punto de vista técnico porque veo que hay una pregunta sobre una clave que se necesita de un punto de vista técnico para explicarlo lo que hace BookClub es que reconoce que vuestro correo es de la UFNA y está autorizado y por lo tanto os crea automáticamente una cuenta ilimitada entonces lo que tenéis que hacer es crearos una cuenta con vuestro email de la universidad y automáticamente estaréis habilitados o sea tendréis acceso a la cuenta ilimitada sin necesidad de insertar ninguna clave o cualquier cosa se reconoce con el correo y luego cuando lo utilizáis dentro de mi hablario ahí sí que no tenéis que crear ninguna cuenta porque se crea automáticamente la primera vez que utilizaréis BookLab desde mi hablario se crea una cuenta con vuestras credenciales de la universidad y de hecho podréis acceder tanto desde mi hablario que desde la la web de BookLab al mismo contenido entonces veo que hay una pregunta sobre una app no hay ninguna app porque de hecho lo valoramos en un momento pero pero en realidad tanto los docentes como los alumnos nos explicaron que esto suponía que el alumno tenía que llegar a la clase con una aplicación y muchos no la tienen entonces se retrasa toda la clase y por lo tanto todo se hace desde la web desde un browser cualquiera en cualquier caso si tenéis todavía más dudas que podrían surgir mientras empezáis a utilizar BookLab siempre podéis acceder al chat de soporte dentro de la app abajo a la derecha tenéis un punto interrogativo en el que podéis hacer clic y ahí podéis acceder tanto a los tutoriales que son artículos como a el chat con el soporte de BookLab de nuestro equipo María ¿nos puedes decir cuál es el uso de otras universidades españolas de la herramienta BookLab en estos momentos? ¿el uso quieres decir qué universidades lo están utilizando? Sí entonces por ahora las universidades que lo utilizan son la Carlos III de Madrid la universidad de Sevilla la universidad de Murcia de Almería ahora han empezado a utilizarlo en la autónoma de Madrid y bueno unas cuantas se están haciendo ahora como vosotros un piloto de la herramienta para ver si corresponde a las necesidades de la universidad y luego al final del cuatrimestre decidirán si quieren contratar o no la herramienta una de las razones por la cual evaluamos esta herramienta que ha sido por petición de varios usuarios que conocen esta herramienta y le ven interés a incorporarla dentro de nuestro de mi hablario dentro de nuestro ecosistema de herramientas tecnológicas era un poco esas alternativas que están en la web como Mentimeter que es cada vez más usado o por lo menos está más presente para coger una pequeña realimentación de una audiencia bastante numerosa y luego también el tema de Cajut y Socrative tienen funcionalidades bastante similares a Bucla por el estilo pero tienen otro modelo de negocio que hay detrás en eso decía antes a través del chat que bien Cajut y Socrative son servicios gratuitos pero gratuito yo lo pondría entre comillas porque en definitiva tiene que haber un modelo de negocio detrás de estos servicios web gratuitos y sabemos que normalmente ese servicio gratuito pues tiene asociado el coste un poco de nuestros datos personales un poco de no tener el control sobre los contenidos sobre el tema de la publicidad sobre otros temas que nosotros que nosotros consideramos que tenemos que cuidar al máximo integrar herramientas por eso a veces decimos que sí que se pueden utilizar todos estos servicios pero no lo recomendamos porque en definitiva pues no hay un no tenemos un control cuando se accede a un servicio web gratuito básicamente por el tema un poco de protección de datos por propiedad del material por todas esas cosas y luego fundamentalmente por ese otro apartado que le damos importancia que es el tema de la integración en mi hablario pero bueno estamos en un periodo de trial de pruebas de seis meses porque vemos que puede ser un buen complemento y lo que sí que os vamos a actualmente está disponible en mi hablario para que lo utilice cualquiera de los usuarios y sí que os pedimos que si lo consideráis interesante utilicéis este servicio y luego nuestra intención es que dentro de unos 15 días os lanzaremos una encuesta a todos los que habéis participado en este seminario web con el fin un poco de tomar una decisión entre todos de ver un poco que tiene un coste económico detrás de lo que es la licencia campus las condiciones económicas que nos propone Buclap pues tiene un coste económico significativo significativo y que por tanto pues nosotros tenemos que ver que hay profesorado detrás que le encuentra un interés y entonces nosotros iríamos a una versión a una licencia de campus o bien a un número de licencias que nos permitirían que un número de usuarios lo utilizaran pero la política de precios de Buclap pues básicamente es que si hay más de 20 usuarios que quieran utilizar esta herramienta en modo no limitado que es el que consideramos interesante pues prácticamente tenemos que ir a una licencia a campus que creo recordar sabéis que nos gusta ser transparentes en esto que ronda un precio que está por encima de los 5.000 euros año entonces pues bueno utilizar los recursos que tenemos entre todos pues lo tenemos que usar de la manera más eficiente posible entonces si nosotros vemos que hay un interés que hay una necesidad que hay un colectivo de profesores interesados en esta herramienta pues por supuesto que podemos asumir el gasto David David por la transparencia que comentas el precio campus es de 8.000 perdón perdón por haberlo rebajado un 60% un 40% perdón ese es un poco el precio que se nos pide a la universidad por tener esa versión ilimitada de bucla a disposición de todos los profesores y de todos los alumnos que también todas las herramientas que tenemos dentro de mi aulario las puede utilizar cualquier miembro de la comunidad universitaria tenemos otras referencias de por ejemplo la universidad de Murcia que también tiene integrada esta herramienta hace tiempo y que es precisamente una universidad que también tiene la plataforma Sakai nuestro mi aulario y pues un poco también ha sido la experiencia previa que nos ha animado a lanzar este piloto a presentar la herramienta entre todos y entre todos tomaremos la decisión un poco al respecto aunque nosotros nos cae la responsabilidad de tomarla Mónica no está no vale pues nos manda Dani unos editoriales que precisamente ha hecho nuestros compañeros de la universidad de Murcia con el que trabajamos mucho en el desarrollo de nuestro campus virtual que en definitiva se basa en esa herramienta Sakai entonces veíamos que era una herramienta que puede ser interesante y sobre todo un poco por fomentar una cosa que nos cuesta y que ha salido un poco reflejado al principio de la presentación que nuestra visión un poco de nuestros estudiantes en clase es una visión que desgraciadamente es un poco pasiva a veces esta actitud un poco pasiva de nuestros estudiantes pues es muy difícil cambiarla en un grupo grande sobre todo si estamos hablando de un número de alumnos numeroso y entonces pues bueno estas herramientas pues como nos comentaba María pues tratan un poco de dar un poco de calor o de tener siempre el feedback del estudiante en nuestras presentaciones que ahora decimos en clase aunque pueden ser utilizados también para trabajo en grupo para tormenta de ideas debido un poco a la gran variedad de tipos de preguntas diferentes que integra esta herramienta exacto y creo que quizás algo que no he mencionado y que puede ser interesante es que la herramienta ahora resultará muy útil para las clases a distancia pero no olvidéis que la herramienta inicialmente fue creada para las clases presenciales y por lo tanto cuando dentro de poco esperemos podremos volver a las aulas aún podréis utilizar porque la interacción es un problema para las clases a distancia pero también para las clases presenciales ya lo era para los que se acuerdan aunque hace ya mucho tiempo pero entonces todo lo que todo el esfuerzo que hagáis ahora para utilizar y descubrir la herramienta será un esfuerzo que también podrá que vale la pena también para las clases en futuro todo este tipo de herramientas entran dentro de estas estrategias docentes que se han venido a llamar gamificación o ludificación porque también se puede hacer una especie de competición a la vez que se responde como nos mencionaba María también está esa posibilidad de competir el estilo de Cajut que sí que es verdad que la gamificación eso lo dicen muchos expertos en gamificación que pues inicialmente generan mucho interés por parte del estudiante pero luego puede pasar lo que nos comentaba un compañero que a la segunda tercera vez un poco que se utilice esta interacción en clase pues el alumno empieza a soplar bueno yo veo que María ha dado las claves un poco si es una interacción que tiene una finalidad que tiene una planificación pues bueno la gamificación aporta y no cansa siempre y cuando pues tenga esté bien diseñada la estrategia un poco de gamificar una cierta actividad pero bueno es un elemento más básicamente yo creo que lo importante es captar o tener feedback por parte del estudiante ya sea en entornos presenciales o en entornos a distancia pues por nuestra parte no os queremos robar el tiempo tampoco tenemos obligación de cumplir las dos horas si no hay si no hay más preguntas pues lo podemos dejar aquí y os pedimos por favor que dentro de 15 días más o menos lanzaremos la encuesta a los inscritos en este webinar y os haremos una serie de preguntas que sin duda nos ayudará a tomar esa decisión de aquí a dentro de 6 meses que es cuando concluye nuestro periodo de pruebas algún comentario sería interesante conocer estudios que evalúen el uso de estas herramientas a medio plazo María te tiran ahí estamos en ello tenemos un equipo que trabaja en el contenido con relación a la herramienta y que publica nuestro blog contenidos sobre esto entonces siempre podéis visitar nuestro blog vale si nos puedes hacer una selección de material que consideres interesante al hilo un poco de la efectividad pedagógica de estas herramientas hace unas semanas hicimos un webinar sobre justamente exactamente estos estudios de neuroeducación y lo que aportan al utilizo de o sea como podemos aplicarlo al utilizo de booklab os voy a compartir el enlace a la grabación del webinar y creo que puede resultar muy interesante para empezar a utilizar booklab es un webinar de unos 40 minutos entonces eso sin duda pues como es habitual en el uso de tecnología en la docencia yo pondría en primer lugar la metodología y luego la tecnología que nos apoye en esa estrategia metodológica que tengamos en nuestra actividad docente pues si nos lo compartes sería interesante y si no nos lo haces ahí está un poco el seminario que nos comentaba María que lo reflejamos lo guardamos también nosotros por si alguno nos pregunta y por nuestra parte muchísimas gracias por vuestro tiempo esperemos que ese tiempo que os hemos quitado pues podamos decir lo compensemos de alguna manera con la herramienta que os proponemos que evaluéis muchísimas gracias muchas gracias a todos y ánimo con el utilizo de UCLAP espero que resulte muy útil para vuestras clases muchas gracias María gracias María gracias 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 por ver el video.